¿Tú eres de esos que quiere ver Pingu 4? Pues ya no va a haber, te aguantas No es cierto, nada, es mentira Claro que va a haber Pingu 4, solo aguanteme Vean este primero y ya luego En unos días o semanas voy a subir El de Pingu, el doblaje 4 Así que este, aguanteme por favor Y disfruten de este video que también es bueno Y también disfruten de mis otros doblajes Locos que casi nadie los ve Ve más los de Pingu, pero bueno Espero que este le dé una oportunidad, así que No, la verdad yo creo que este video va a tener como unas 200 vistas En 4 horas O 6 horas, porque todos quieren A Pingu y no al oso bailan Así que, bueno me callo para que disfruten del video He comprado Muchas cosas que debería Haber ahorrado, porque realmente eso es el dinero ¿No? Para gastarse, pero no Para mi, bueno ya me entendieron En fin, pues va a subirme al coche Jeje, eso es el cinturón Importante chamacos Pues llorate Llorate, Dios mio Un coche ya no funciona Ahí está, muy bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Muy bien, muy bien No veo, no veo el alto Ay, no No, no, lo regalo Lo regalo que me compré A la estupidez No, no, espérate No, no, no No, no, no A ver, a ver Este sí tiene Ok, sí Está bien, está bien Perfecto Muy bien, muy bien Los ponemos aquí Eso, eso Muy bien Seguimos, seguimos Eso, muy bien Muy bien Eso Muy bien Espera ¡El coche! ¡El coche! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! Ven aquí No, no, no Véate Véate No, no, no ¿Por qué? No, no, no Por favor El coche Cochecito ¡Eh, lo único que tengo! Maldito regalo Véense Véense Que tienen que volver al coche Que tienen que volver al coche ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El coche! ¡Vé, vé, 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 vé Véense Véense Bueno, el coche Ya se detuvo el desgraciado Ay, Dios mío El Kuchawi Ya se detuvo Ay, Dios mío Bueno, ponemos esto aquí Ahora ¡El tren! ¡Dios mío! ¡El tren! ¡El tren! ¡Córrele! Ok ¡Córrele! ¡Córrele! Maldito coche ¡Córrele, pues! ¡Dios mío! ¡Córrele! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El imán ¡El imán! ¡Es cierto el imán! Eh, ¿por qué abre la puerta? Si tampoco no debería de abrirse Pero no Bueno Es caricatura, ¿no? A ver, a ver ¡A ver! ¡Eh! ¡Quítate, coche! ¡Quítate, por favor! Que nos van a atropellar A ver, a ver ¡Ándale, acelébrale! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Qué puede decir! ¡Andilic! ¡Eh, Dios mío! ¡Que toma, my friend! ¡Viene en camino, Dios mío! ¡A ver! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío de repente! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡¿Qué quieres? ¡¿Qué quieres hacer?! ¡¿Qué ganas de ustedes?! ¡¿Dios mío?! ¡Eh, para que? ¡Esto para que? ¡Ey, burro, burro! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Aенного! ¡ manter a una casa! ¡No! Ay, Dios mío, el coche, ay, el coche, Dios mío, me costó, me costó como dos mil dólares, Dios mío, espérate con, ay, güey, ay, güey, no, 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 no puede ser, bueno, al menos uno está bien, ah, como son las caricaturas, oye, no es la misma rueda de cargar las Google, ah, no me importa, ay, Dios mío, alto, 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 deténganse, deténganse los caballos, agarren las faldas, alto, todo, acabo de ver que, no, no acabo de ver, hace meses, no, 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 hace un año, es que acabo de ver que el 2% de los que ven mis videos están suscritos, y de este por ciento que no sé qué, que ven mis videos no están suscritos, no sé, es triste, ¿por qué? ¿por qué me hacen esto? ¿qué he hecho mal? O sea, se me hace raro, a ver, o sea, o sea, no entiendo, ¿a poco hay personas que ven mis videos pero no están suscritos a mi canal? O sea, ¿qué están haciendo? Suscríbanse a este canal y pues para que me apoyen, pues yo solo quería avisarles eso, por favor, me daría mucha ayuda que se suscriban para los que no están suscritos y que vean mis videos todos los días, así que pues bueno, me callo y disfruten del video. A ver, veamos, ¿qué es este lugar? Oh, no lo sé, pero ¿qué gimnasio más caca? Parecen de esos de los méxicos, jaja, no, mentira, soy mexicano, a ver, este, qué raro, ese gimnasio más raro que he visto, oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué será? ¿qué será esto? No lo sé, pero es la liga más grande que he visto toda mi vida, a verlo, pues, ¿qué podrá ser esta cosa? Tantas preguntas, oh, Dios mío, ¿qué, qué, oh, oh, espera, se enciende, ¿verdad? No manchen, a ver, a ver, lo apago y pues yo creo que me tendría que poner, a ver, un masajito, eso, eso, y, 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 ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, mi cachetito. A ver, ¿cómo me quito? Me estoy ahogando. Ayúdenme, por favor. Ay, Dios mío. Ayúdenme. Ay, Dios mío. Ayúdenme. Dios mío. A ver. Oh, ay, ya sé. Qué inteligencia promedio tengo. Bueno, ahí voy, ahí voy. Voy a ver estas cosas aquí. Muy bien, eso es. Eso. Ahí voy, ahí voy. A ver, a ver, a ver. Entonces, me hago... Ay, ay, ay. Oh, sí. Ay, Dios mío. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muy bien. Ay, Dios mío. A ver, vamos a estirarnos un ratito. Muy bien, eso. Muy bien. ¿Qué es esto? Voy a ver qué otras cosas hay. Vamos corriendo. Es lo más rápido que puedo. Jaja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Dios mío. ¿Qué es esto? Bueno, como no hay nadie, jaja. Pues obviamente no hay nadie. Pues voy a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Ay, ey. ¿Qué? ¿Qué hubo? Eh, espérate. Eso es lo único que hace. No, pues que... ¡Ey! Eh, espérate. Aguanta. Eh, eh, eh. Aguanta, aguanta, amigo, amigo. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Estoy corriendo. Estoy corriendo. A ver. Voy a apagar esa cosa. Ay, ay, estoy corriendo. Espérate. No tan rápido. No tan rápido. Mira, mira, mira. Como el Minecraft, como el Minecraft. Como el Minecraft. Mira, mira, cómote, cómo te... ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! A ver, a ver. Otra más. A ver. ¿Me vas a volver a golpear? A ver, ¿no? No me vas a volver a golpear porque si no te golpeo con esto. Bueno, está bien. No puede ser. Es que no puedo hacer nada bien en este gimnasio o en otros lugares. Ya estoy harto. ¡Eso! 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 ¡Eso!